Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo el análisis de la jornada número 3 para la Liga Fantasy Marca 2021. Estamos en el vídeo más apoyado de cada semana y pues recordaros que os podéis suscribir al canal y dejar tu like para apoyar el canal. Y también te puedes hacer miembro para recibir ventajas exclusivas del canal. Así que oye, pues si te quieres animar a hacerte miembro tienes el botón de unirse o un link en la descripción de este vídeo. Como siempre hacemos y como siempre arrancamos los vídeos de previa, vamos a hacer un poco el repaso de las bajas, de los lesionados y de los sancionados para esta jornada número 3. Empezamos con los lesionados que pues la verdad hay unos cuantos y sobre todo más que unos cuantos hay también bajas por tema de cambios de equipos y tal. Bueno, esto lo iremos comentando a lo largo del vídeo. Por ejemplo Jiménez que ha dado positivo en COVID, o sea que estará dos semanas fuera. El Barcelona pues que sigue sin Ter Stegen, ya por si no íbamos a, esta semana vamos a poder tener los 10 partidos de la jornada, o sea que eso pues se agradece bastante. Por parte del Valencia, ojo, que se queda así un poquito, por parte del Valencia, Paulista dos o tres semanas fuera. Tenemos también a Mangala que posiblemente no llegue. Zilessen parece que se recupera, pero bueno, tenemos ahí un poco la duda y que Soler sigue fuera. Eso también es importante, de los Asuna destacar Aridane que se va a perder el estreno en el Sadar, baja muy significativa. Y luego pues un poco el del Villarreal por si yo todavía Rubén Peña y un poco pues los nombres que estamos viendo en esta lista. También bajas importantes en el Valladolid, tanto Javi Moyano como Joaquín, que lo he tenido que revisar, pero bueno, Joaquín también es baja. Y ya pues bueno, fuera de la convocatoria, estamos muy prontos, no hay ningún sancionado para esta jornada número 3, porque no hubo ninguna expulsión. Y como vamos a ir un poquito, teniendo un poco de lógica, pues acumulación de tarjetas tampoco. Así que vamos ya con las alineaciones probables de cada uno de los partidos. Ya empezamos con las alineaciones probables del Eibar Athletic Club de Bilbao, que como estáis viendo no se sabe todavía el horario, porque al parecer pues esta liga no se va a poder jugar ni viernes ni lunes, así que pues un poco tenemos el horario de esos partidos que al fin y al cabo pues empezaba y cerraba la jornada un poco en la duda. Os digo, los directos van a seguir siendo los viernes a la hora que los estamos haciendo de las 5 de la tarde. Este viernes va a continuar todo igual, pero a partir del próximo veremos a ver un poco por qué me voy a tener que adaptar con el horario de la universidad. Porque tengo clases por las tardes y los viernes parece que los directos los vamos a tener que hacer un poquito más tarde de lo que lo estamos haciendo. Pero no pasa nada porque si irán estando esos directos de previas, no os preocupéis. Empezando por el primer partido de la jornada, bueno, primer partido que a lo mejor puede ser el segundo, tenemos un Eibar Athletic Club de Bilbao. Un Athletic Club de Bilbao que no dejó buenas sensaciones en su debut liguero y un Eibar que deja muchas dudas. Un Eibar que para mí tiene muchas propiedades para irse a segunda este año. Los refuerzos todavía no se han incorporado a la dinámica de Mendy Ibao, es decir, de poner de titular, tanto Kevin Rodríguez como Muto, si no me equivoco, el delantero japonés. Y algún fichaje más que ha llegado por parte de Eibar no parecen ser suficientes. Buenas noticias de que Edu Exposito está a un buen nivel, Oliveira también está a un gran nivel, Timitrovic está a un gran nivel, pero esto solo para que Eibar se salve parece complicado. Y el Athletic Club de Bilbao que como he dicho dejó dudas en el debut, pero que ya por fin vamos a poder ver ya a un once un poco más reconocible del Athletic Club de Bilbao Colos. Bueno, aquí no apuntan a Kappa como titular, yo no lo tengo tan claro, ¿vale? De qué Kappa no sea titular, pero al fin y al cabo Iñaki Winansk titular, Yuri en el lado izquierdo, en fin, un poquito ya viendo el once del año pasado y que a priori pues yo creo que no van a tener problemas en ganar a este Eibar. Yo creo que va a ser un partido con muy poquitos goles y que si uno de los otros se va a llevar la victoria va a ser el Athletic Club de Bilbao. Como referencias ofensivas sobre todo destacar a Raúl García y nada, eso, partido muy de poquitos goles en el que podemos confiar en defensas de ambos equipos, pero creo que el Athletic es favorito y creo que se puede llevar el partido por uno o dos goles, distancia muy cortita en el primer partido de esta jornada número 3. Pasamos con el partido que a priori puede ser el primero de esta jornada, un Alavés-Getafe, un partido en el cual pues tampoco invita a que vaya a ser un partido con muchos goles, un partido en el cual yo creo que las defensas, pese a ser recomendables, puede ser un partido de muchos despejes barras balones perdidos, un tema un poquito delicado que si no visteis el vídeo os recomiendo que vayáis al canal y veáis el vídeo de ayer porque creo que es muy importante para este, en este caso. Mi recomendación sería defensas. Veremos a ver si Lucas Pérez termina llegando, yo creo que podría llegar a este partido. Partido importante para Alavés porque no ha empezado nada bien la temporada y yo creo que necesita ya rascar puntos porque un debut así en tu año de centenario las dudas sobre Pablo Machín pueden estar ahí, así que cuidado. Y el Getafe pues oye que va a seguir siendo un bloque sólido atrás, yo creo que si Lucas Pérez del Alavés pues el Getafe tiene muchas opciones de volver a hacer, de volver a repetir portería cero y al fin y al cabo pues el peligro que genera Mata, Cucurela, en fin, la presión adelantada puede complicarle las cosas al Alavés. Yo considero que puede ser también un partido bueno para las defensas pero digo, estos equipos son de hacer muchos despejes o barra balones perdidos. Veremos a ver un poco el criterio de datos opta para tenerlos en cuenta pero bueno, mi recomendación sería defensas pero ojo con que luego tengan 20 y pico, 30 y pico pérdidas. No me hago responsable. Justo después tenemos un Valencia-Huesca un partido que en otras circunstancias os diría all-in a favor del Valencia pero creo que va a ser un partido en el cual el Huesca no se va a encontrar tan incómodo porque creo que se va a repetir un poco la dinámica de la primera jornada en la cual el Valencia va a tener que llevar el peso del partido y el Huesca se va a encontrar muy cómodo, replegado atrás y poder hacer daño a las contras. Ya le hizo daño al Villarreal con aquel gol de Amafeo y que finalmente le sirvió para sacar un punto del Madrigal pero bueno, en el estadio de la cerámica pero en este partido creo que precisamente un poco lo que va a diferenciar de aquel primer encuentro del Villarreal-Huesca es que el Valencia no va a tener tanta paciencia a la hora de sacar el balón y creo que va a ser mucho más directo buscando la vertiginalidad de Guedes arriba tiene un tío muy enchufado como es Maxi Gómez que Anguilid enganche está dando bastante juego al equipo en fin, creo que puede ser un partido en el cual el Huesca pueda llegar a sufrir pero también dejo ahí la incertidumbre que tras la primera jornada puede ser un partido en el cual se sienta algo cómodo. A priori, pues os diría All-in a favor del Valencia pero os digo, es que la parte defensiva del Valencia con las bajas encima de Paulista es cierto que Hugo Guillamón parece que apunta titular y eso siempre son buenas noticias porque es un pedazo de central pero claro, llevan dos jornadas un poco encajando dos goles por partido pues claro, la media no da para mucha confianza por el Valencia pero bueno, aún así, un poco por criterio os digo que confiéis en el Valencia en líneas generales y por parte del Huesca os diría no tanto el ataque, aunque precisamente alguno puede marcar a este Valencia pero creo que es un partido en el cual se pueden encontrar cómodos y que pueda ser un buen partido para sus defensas porque precisamente puede ser un partido en el cual el Huesca replegado atrás sufra poco veremos a ver, pero aún así, pues como favorito doy al Valencia Un partido que tengo muchísimas ganas de ver es este Elche-Real-Sociedad principalmente porque por fin vamos a poder ver al Elche de nuevo en primera división y un Elche que pues trae bastantes novedades y que veremos a ver un poquito como, qué sistema saca qué forma de juego tiene porque tras el cambio de entrenador al menos a mí, pues me genera muchas dudas ver a este Elche y un poco el sistema que puede traer además ha habido muchos fichajes aquí como estamos viendo está ya Tete-Lodan como titular así que veremos un poco a ver si vemos carrileros vemos un juego muy ofensivo el típico 4-2-3-1 veremos a ver, yo tengo dudas yo tengo dudas de que este sea finalmente el sistema pero bueno, a priori vamos a darle el voto de duda bueno, el voto de duda vamos a darle de momento el voto de confianza a esta alineación y pues a priori puede ser un partido en el cual el Elche, pues el debut en primera contra una Real Sociedad que sacó un empate ante el Real Madrid que ojo, hay que decirlo un empate ante el Real Madrid no está nada mal creo que lo puede pasar mal ante su debut sobre todo, ¿por qué? porque el juego de hoy Arzabal de Porto, de Barrenes y Adisak puede hacerle mucho daño a una defensa de 3 del Elche y que a priori, pues también el Elche es un equipo que aunque ha tenido muchos refuerzos que yo, la mayoría, no conozco me genera muchas dudas para esta temporada en Primera División tras el traspaso confirmado de Diego Llorente la pareja de centrales del normal Arichel Ustondo toma fuerza así que es una defensa que puede interesar bastante y dicho de otra manera os voy a recomendar All-in de esta Real Sociedad el Elche me tendrá que convencer para que piense aconfiar en ellos pero de momento la Real Sociedad tras el empate ante el Real Madrid y que creo que es un sistema que a la Real Sociedad le puede beneficiar para hacer daño creo que pues al fin y al cabo tienen ventaja en esta tercera jornada Betis-Real Madrid sin duda el partidazo yo creo que de la jornada ¿vale? incluyendo también luego el del Barça-Villarreal pero bueno de momento este Real Madrid Betis-Real Madrid tiene muy buena pinta sobre todo porque aquellos que os recordaréis todavía el último partido con espectadores en el mundo del fútbol español fue un Betis-Real Madrid con victoria del Betis un partido que me dio una alegría aunque luego finalmente no dio para ganar la Liga al FC Barcelona pero bueno pero bueno aquí vamos a ver un Betis que está yo creo que mucho mejor que en aquel momento porque en ese momento con Rubí estaban las cosas bastante feas y aquí tenemos a un Real Madrid que va a ser su segundo partido de Liga que tiene más o menos digamos el sistema un poco ya establecido que volverá a Casimilar al once titular y que ya pues un poco veremos un once más tipo de Zidane pero me genera un poco de dudas el nivel ofensivo del equipo ¿por qué? porque ante una Real Sociedad que la verdad que lo hizo muy bien pero que generalmente defensivamente comete errores no consiguieron marcar aquí ante un Betis que defensivamente tienen a un Claudio Bravo que está espectacular a un Mandi en buen nivel a un Barter en buen nivel me parece complicado y sobre todo el doble pivote William Carballo Guido está rindiendo muy bien y creo que eso pues precisamente si al Madrid le está costando generar el juego con encima estos dos se puede complicar aún más la cosa yo ¿cuál sería mi recomendación? pues obviamente deciros que dejar fuera Benzema a Ramos a Courtois sería una absurde porque al fin y al cabo son jugadores que siempre deben estar en el terreno de juego bueno más bien dicho en nuestro fantasy pero aquí en el Betis no me gustaría descartar a los Fekir Canales William Carballo porque creo que están en un buen nivel y se merecen la confianza creo que sinceramente va a ser un partido de poquitos goles y creo más bien que incluso otro 0-0 podríamos repetirlo el Betis aunque está bien también le está costando materializar está bien defensivamente pero de vez en cuando comenta algún error y el Madrid alguno lo puede aprovechar pero no se le ve muy fino así que yo creo que su solidez defensiva va a pesar sobre todo así que mi recomendación sería centrocampistas y defensas y por supuesto porteros de este auténtico partidazo la jornada del domingo comienza con un Osasuna Levante un Osasuna Levante que os voy a ser muy claro si llega a estar Aridane yo hubiera tenido otro pensamiento creo que es un jugador que está siendo fundamental en el Osasuna y sobre todo es un jugador muy importante en el fantasy que a priori pues por ejemplo como ya habíamos comparado ayer ante David García comete muchas menos pérdidas y comete muchos nuevos despejes o sea que es un jugador que se puede notar su ausencia a nivel de partido creo que puede ser un partido divertido creo que puede ser un partido con goles pero ojo el tema del horario me me quita un poco esa sensación de que puede ser ese partido tan vistoso que estoy llamando ¿por qué? porque ambos equipos tienen jugadores como Rubén García Roberto Torres Adrián por parte del Levante Vuelve Roger Morales Vardy Campaña en fin todo apunta que es un partido de jugones y que yo creo que puede ser un partido vistoso con goles por eso no recomiendo gente defensiva pero ojito con la hora ojito con la hora porque un partido a las 12 de la mañana nos podemos comer un 0-0 muy rico muy rico además conociendo la liga española nos podemos comer un 0-0 muy rico aún así mi apuesta sería un partido con goles aunque el Osasuna está demostrando que en dos partidos solo ha encajado un gol que no está nada mal y el Levante es cierto que solidez defensiva bueno aunque ya ve Zopostigo vuelve la pareja de centrales titular pero en el primer partido encajaron 4 goles así que también deja un poquito sus dudas yo creo que va a ser un partido de centro del campo hacia adelante un partido con goles así que esa es mi recomendación para el primer partido del domingo aquí también tenemos el debut del Atlético de Madrid en esta liga un Atlético de Madrid que pues como estáis viendo ponen aquí a Diego Costa yo no lo tengo tan claro de que vaya a jugar él sobre todo porque yo creo que si llega Luis Suárez si todo se combina bien creo que puede ser perfectamente titular ya Luis Suárez y Diego Costa pues no lo tengo tan claro pero bueno aún así vamos a darle un poquito la confianza y sobre todo este sistema sabemos que el Choro no va a jugar así va a jugar más bien 4-4-2 pero bueno el caso es que el Atlético de Madrid pues esa va a ser la línea defensiva porque Jiménez está con un positivo en COVID Arias ha ido al Leverkusen o sea que el Atlético de Madrid el puesto de Tripier ya se confirma este año como titular casi indiscutible y Savic Felipe bueno hay que tener en cuenta que Jiménez yo creo que va a ser titular sí o sí pero la duda entre uno y otro pues van a tener dos partidos por delante para demostrarle al Cholo quien se merece ser el acompañante del Uruguayo el resto del equipo yo creo que no hay muchas dudas yo creo que ese va a ser el equipo que saque el Cholo excepto la duda en el 9 y le doy ventaja respecto al Granada porque aunque el Granada creo que va a competir muy bien el partido tiene partido el jueves jugándose el siguiente pase el Europa League creo que eso le va a pesar ya lleva bastantes más partidos que el Atlético de Madrid es cierto que el ritmo de competición también está más cogido por parte del Granada pero creo que puede haber rotaciones no tengo tan claro que este sea el 11 del Granada el Granada que lleva dos victorias en la Liga creo que precisamente puede priorizar ahora mismo la clasificación para Europa League y que la Liga digamos decir bueno vamos a plantear un partido mucho más defensivo y yo tampoco me molesto mucho entonces no tengo tan claro de que este sea el equipo que saque Diego Martínez en análisis general del partido siendo un domingo a las 4 de la tarde primer partido Atlético de Madrid muchos partidos del Granada yo diría un partido con poquitos goles un partido de defensas y un partido de porteros también de centrocampistas porque al final siempre suelen puntuar bien si hay porterías a cero pero no me centraría mucho en los ataques ni ataque del Granada ni ataque del Atlético de Madrid sobre todo del Atlético de Madrid porque solo tenemos como fijo a Joao Félix y si lo podemos poner pero pero no creo que tampoco se sobresalga demasiado como digo parte defensiva empatamos equipos y nos vamos contentos ambos Valladolid-Celta de Vigo un partido a las 6 y media de la tarde un partido en el cual tengo ganas de ver tengo ganas de ver porque después de la primera jornada ambos equipos pues mostraron sensaciones un poco distintas tras la segunda jornada volvieron precisamente tienen su versión opuesta a lo que vimos en la primera jornada entonces a mí me genera un poquito de dudas que vamos a ver en esta tercera por parte de los dos equipos a priori si os tuviera que decir un resultado sin ver las dos primeras jornadas os digo un 0-0 de campeonato un 0-0 de campeonato pero claro si vemos al al Valladolid de la primera jornada y vemos al Celta de la segunda es muy difícil decir que va a ser un 0-0 por eso el análisis global creo que va a priorizar a que os diga que vamos a apostar por defensas pero os digo la gente como Orellana Nolito Yago Aspas puede ser un partido en el cual la rompan mi conclusión va a ser apostamos por defensas creo que puede ser un partido bueno para defensas y porteros pero ojito hay mucha calidad arriba calidad de Orellana calidad de Nolito calidad de Sergi Guardiola hay cositas hay cositas por lo tanto no descarto nada pero a priori pues el tema de de que el Celta pues defensivamente cumple y el Valladolid también juegue quien juegue porque el Valladolid tiene bajas pero es que siempre cumple juegue quien juegue me parece que da un voto para que para que el partido pues no veamos muchos goles como muchos diría que si queremos apostar más por zona ofensiva apostemos más por el Celta ¿por qué? simplemente por las bajas defensivas que tiene el Valladolid con Joaquín y Simollano pues un poquito le dejan el papel a Javi Sánchez a Luis Pérez un poquito la inexperiencia puede pesar ahí y por ese lado el Celta se puede beneficiar pero a priori como digo porterías a cero de ambos equipos y si no si alguna confianza más ataque del Celta y pasamos a priori al que va a ser el último partido de la jornada no va a ser el último partido de la jornada ya os lo adelanto porque seguramente el Cádiz Sevilla lo adelanten y se juegue antes pero aquí tenemos al último partido que así seguro que es otro partidazo fantasy un Villarreal que viene ya de poco a poco mejorando su nivel sobre todo ofensivo y de creación de juego y un Barça que tenemos sobre todo yo tengo muchas ganas de ver ya ver que termina pasando yo sinceramente si tuviera que apostar algo sobre todo tengo la duda también os digo de que no vaya a jugar Albiol Albiol es cierto que tuvo creo que es duda básicamente por la la hostia lo voy a decir así que tuvo en la nariz pero creo que va a ser titular o sea eso también os lo adelanto que creo pues a priori aunque el Barça me genere confianza y todo lo que tú quieras le doy el voto de confianza al Villarreal y creo que va a ser un partido divertido y vamos a ver goles ya pasó en el último partido Villarreal-Barça donde vimos a un Barça que lo hizo muy bien John Villarreal que también encontró huecos y hizo daño al Barça con un Gerard Moreno que está muy bien un Moigómez un Chujuez al espacio un Cubo cuando salga en fin creo que puede ser un partido divertido un partido con goles así que pues doy ventaja al centro del campo hacia adelante de ambos equipos un partido con goles y por cierto lo único que tengo que comentar del once es que creo que jugará Coutinho en vez de Dembélé por el resto me parece que este será pues y Albiol por Chacla pero el resto serán lo que estamos viendo en pantalla y por último aunque último en este vídeo pero no último de la jornada tenemos un Cádiz-Sevilla un partido en el cual va a ser bonito de ver porque claramente vamos a ver una versión del Cádiz replegado atrás sin molestarse en salir excepto en las contras ya un Sevilla en el cual vamos a ver un poco cansado por el tema de la Supercopa de Europa yo os diría como puntadas creo que la rotación puede llegar a existir en el equipo del Sevilla sobre todo por tema del partido de la Supercopa y teniendo en cuenta que van a tener poco tiempo para poder digamos renovar energías y por ejemplo pues quien juegue en el lateral izquierdo yo creo que si juega Acuña en la Supercopa jugará luego Scudero y viceversa para posiciones interesantes Diego Carlos Kunde no se va a discutir Navas tampoco Fernando yo creo que tampoco aunque yo no descartaría tampoco a Goudel o Campos tampoco se va a discutir y luego pues pieza a lo mejor Oliver y Rakitic si podría variar pero John Jordan no creo que varíe y luego arriba pues también depende de quien juegue en el City o de John en la Supercopa jugará uno u otro yo creo que en la Supercopa debería jugar en el City y en Liga de John y luego arriba pues podríamos tener la duda entre Oscar y Suso veremos a ver qué termina pasando pero bueno no descartaría de que quien juegue en la Supercopa varíe alguna posición los más fijos yo creo que serían de John en Liga y Ocampos junto a John Jordan Fernando y con de Diego Carlos y Jesús Navas eso sería un poco lo más fijo que yo vería por parte del Cádiz la verdad que es un partido en el cual al Sevilla le puede costar después de ser su primer partido en Liga y jugar después la Supercopa de Europa por lo tanto a lo mejor no descartaría a gente defensiva del Cádiz pero a priori os diría excepto Alex Fernández y Pombo la verdad que esta jornada por parte del Cádiz yo al menos no pondría a nadie y bueno chicos hasta aquí llega esta previa bueno esta previa esta análisis de la jornada número 3 espero que os haya gustado si es así pues me gustaría que os apoyéis el vídeo con un like y que pusierais vuestra duda en comentarios nos vemos mañana con un nuevo vídeo que habrá ahí fichajes y tal hay un vídeo de fichajes que ha habido nuevos jugadores que han implementado en la Liga Fantasy Marca y el viernes tendremos nuestro directo de previa de esta jornada número 3 así que nada si os ha gustado el vídeo deja tu like suscríbete y nos vemos en la próxima adiós chau